Vamos a ver cómo me queda esta gorra A la F Es mío como Godínez Baseball cap Así, no, mejor así Hey que mal lectores Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario El canal de la buena lectura Y tengo conmigo acá 6 libros Que me quiero leer Este año, bueno en realidad hay 5 porque Uno no lo tengo todavía Pero estos son 6 libros que quiero leer Este año, 6 de los 40 que me puse como meta Este año va a leer 40 libros, solo les voy a hablar De 6 porque son libros que me parecen Interesantes, los otros se enterarán Después porque muchos de ellos Llegarán por el destino Que le pone a uno en el camino Libros fantásticos, pero otros Serán aproximadamente 20 Libros, serán de clubes de lectura Que voy a tener este año, clubes muy Interesantes, buenísimos, que vienen Con muchas sorpresas, inscríbanse en la lista De correos en la descripción para que se enteren De más cosas, pero bueno en este video me voy a centrar Solamente en estos 6 libros Son 3 libros de ficción y 3 libros de no ficción Algunos de ellos ya lo leí y otros Tengo muchísimas ganas de leerlos Así que escogí estos 6 como Un abrebocas a todo lo que vendrá en el estante Literario en 2021, así que empecemos El primer libro del que hablaremos es Este, La muerte De Iván Illich de Lev Tolstoy Quienes hayan estado en el estante literario Por un tiempo saben que a mi me encanta Tolstoy Me encanta su literatura De hecho tengo varios videos que pueden ver acá Pero este libro lo quiero leer Porque La muerte de Iván Illich Es una novela aclamadísima Por personalidades tan importantes Escritores como Vladimir Nabokov O Mahatma Gandhi Quienes lo han leído y lo han calificado como Lo mejor de la literatura rusa Según la sinopsis Que hay detrás de esta hermosa edición Que tengo de la editorial nórdica La muerte de Iván Illich cuenta la historia De Iván Illich, un funcionario de la administración Zarista cuya principal aspiración Como la de sus colegas Es escalar peltaños en su carrera Para mantener su bienestar Y así seguir formando parte del mundo burgués En el que ha vivido siempre Casada por conveniencia Al poco tiempo descubre el hastío Que le produce la familia Y centra su vida en el trabajo Una monótona existencia Que cambia repentinamente Con la llegada De un importante personaje a su vida Esta es una de las horas más trascendentales De Tolstoy Una obra corta Que escribió después Como respuesta también A una crisis emocional Que tuvo Una vez había escrito Esas colosas Guerra y paz Y Ana Karen Y una de las que ya hablé En este canal Pinchen ahí Y hablando de Tolstoy Y sus crisis emocionales Y su vida personal El siguiente libro El primero De no ficción Del que hablaremos en esta lista Y que le de en 2021 Es La segunda parte De los diarios de Tolstoy Esta en realidad Es una relectura para mí Es un libro que ya leí En 2016 Es un libro que a mí Me impactó mucho Que me cambió Mi vida De hecho Que me hizo pensar en muchas cosas Y entre otras Yo creo que Parte del nacimiento Del estante literario Se debe a estos diarios de Tolstoy Y la razón es que Como ya hablé en el último video En el que respondo Preguntas y respuestas sobre mí Sobre el canal Un video muy especial Que pueden ver acá también Fue un libro que leí Mientras estaba en la universidad Estudiando ingeniería Y entrar a la mente de Tolstoy A sus pensamientos A sus ideas A este hombre tan complejo Y tan interesante Me ayudó a confirmar Que la vida está llena De dificultades Que la vida cambia Que la vida es Incluso para personas Como este hombre Tan famoso Y tan importante Un asunto De experiencias Convulsas Y de experiencias Que nos hacen pensar mucho Sobre el sentido de la vida Entonces ahí fue Que descubrí yo también Cuál era el sentido de mi vida Que era la literatura Así que bueno Este libro es pura sabiduría De la parte 1 Ya hablé por acá Así que definitivamente Este libro tengo Muchas ganas de leerlo Y es un libro que quiero mucho Vamos con el segundo libro de ficción Bueno El segundo libro de ficción Del que quiero leer este año Y que quiero leer muchísimo Y es muy especial Porque lo voy a leer En un club de lectura De hecho También La muerte de Iván Ilish Lo voy a leer En un club de lectura Recuerden suscribirse Ahí a la lista de correo Para que se enteren de cosas Es el libro que no tengo Pero que lo voy a hacer Aparecer mágicamente Acá Y es El amor en los tiempos del cólera De Gabriel García Márquez Esta es una relectura Porque de hecho Yo hace mucho tiempo Que leí este libro Y quiero volver a García Márquez Porque este año Quiero revisar mucho La obra de él Un autor que significa mucho Para literatura colombiana Que a mí me encanta Que leí muchísimo antes De haber creado El estante literario Y por eso No hay Casi Absolutamente nada De contenido sobre Gabo En el estante Pero este año Habrá muchísimo El amor en los tiempos del cólera Es una novela dedicada Al verdadero amor Que perdura Y supera las adversidades De toda una vida Es un homenaje al amor Las aventuras El tiempo La vejez Y la muerte De hecho Gabo se inspiró muchísimo En la historia de amor De sus padres Esta historia Narra Muchos elementos De esa historia De hecho Gabo se la dedicó a ellos Y transcurre mucho En Cartagena A una hermosa ciudad De Colombia Así que bueno Con eso Hay sorpresas Este año Así que Definitivamente Tengo muchísimas ganas De leer El amor en los tiempos del cólera De volver a él Como después de muchos años Volvió Florentino Ariza A donde Fermín Adasa A declararle Todo su amor Que bonita historia Y hablando De novelas latinoamericanas El siguiente libro El segundo De no ficción Es Uno magnífico Ah el tercero De no ficción No el segundo De no ficción Es La gran novela Latinoamericana De Carlos Fuentes Este es un ensayo Que recorre la historia Y evolución temática Y formal De la literatura latinoamericana Desde la conquista Hasta nuestros días Es un texto perfecto Para entrar A la historia De la literatura latinoamericana A obras fantásticas Que ha forjado Este territorio De manos de Nada más De manos de Nada más y nada menos Que Carlos Fuentes Es uno de los escritores Más destacados De la literatura Mexicana y latinoamericana Un gran ensayo Muy completo Que me quiero leer Estos libros son perfectos Para entender más Sobre nuestra literatura Sobre nuestra historia literaria Así que bueno Tengo muchísimas ganas De leerlo Definitivamente Estén pendientes Porque seguro De este libro Voy a aprender Vamos Aprender muchísimo Porque lo pueden comprar De hecho En la descripción Les dejo el link Para que compren Todos estos libros En Amazon Son links afiliados Significa que si ustedes Compran libros por ahí Yo obtengo una parte De comisión Sin que a ustedes Les valga más caro Y ayudan al estante literario Así que Motívense a comprar Esos libros ahí Si no los tienen Si tienen dinero Y si quieren apoyarme Ahora nos movemos De Latinoamérica De España Con una Con un libro De ficción Que hace mucho Quiero leer Que me compré El año pasado En una fantástica Promoción de Planeta Me valió muy barato el libro Y es un libro Del que todo el mundo habla Es un libro Que de hecho Le sacaron una serie Este año En Netflix Creo que la pasaron Por Netflix Y es nada más Y nada menos Que Patria De Fernando Aramburu Esta novela Está ambientada En el país vasco En España Donde ETA El grupo terrorista Impone una represión Política Aramburu Narra aquí Los años de plomo Desde el post franquismo Hasta el 2001 Cuando ETA Anunció el cese definitivo De su actividad armada Así que Bueno El tercer libro De ficción Que va a leer Este año Y el tercero De no ficción Para terminar Esta lista Magnífica Es Esta autobiografía De El señor Nelson Mandela El largo camino Hacia la libertad Ustedes saben Quien es Nelson Mandela Una personalidad Importantísima En la política Del siglo XX Un hombre que Luchó por la libertad Y los derechos En Sudáfrica Este libro ya Lo empecé a leer Un poco el año pasado Pero lo tuve que dejar Así que este año Lo voy a retomar El largo camino El largo camino hacia la libertad De Nelson Mandela Recorre el sendero De su extraordinaria vida Descubriremos Sus primeros pasos Como estudiante Y pasante En Johannesburgo El lento despertar De su conciencia política Los 27 años Que estuvo en prisión Su libertad Y la instauración definitiva En Sudáfrica De una democracia multiracial Una obra magistral Destinada A ocupar Un lugar de honor Entre las memorias De las figuras Más importantes De la historia Yo quiero leer Especialmente este libro Además de porque Me parece genial Conocer la vida De personalidades Tan importantes Como Mandela De conocer Sus móviles De conocer Sus sufrimientos Para aprender De sus experiencias Me parece fundamental Leer biografías Y este tipo de libros De no ficción También Entonces Lo quiero leer Hace mucho Sobre todo Después de que Tuve un compañero de trabajo Que tuvo un cambio Impresionante Después de leer este libro Porque realmente Este libro Es muy inspirador Así que Muchísimas ganas De leer El largo camino Hacia la libertad De Nelson Mandela Definitivamente Muy buenas lecturas Nos esperan este año En el estante literario Recuerden ahí Inscribirse a la lista De correo Para que se enteren También que otras lecturas Vienen Vienen fantásticas Todavía estoy definiendo La lista Pero hay unas Buenísimas Que quiero que ustedes Me acompañen Este año Que en el estante literario Vienen cosas Brutales Muchos videos Más contenido Aprendizaje Viajes literarios Maratones Así que si ustedes Están viendo este video Y hacen parte Del 80% De las personas Que ven el canal Y no están suscritas Pues suscríbanse acá A el estante literario Vean también Otro video acá Que les puede interesar Y cuéntenme En los comentarios Que libros Dos o tres libros Que quieran leerse Este año Les deseo un feliz 2021 Y por supuesto Lleno de buena lectura Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!